Como es normal, cada vez que queda eliminado un participante de un reality es invitado al matutino. Este fue el caso de Gema que estuvo esta mañana en Día a Día, por supuesto, contestando unas preguntas acerca del programa. Según Gema, ella salió de la casa siendo otra persona, pues salió con un crecimiento espiritual muy diferente con el que entró. Respecto a sus compañeros, dijo que la vida le da a cada uno lo que se merece. Y dijo que no le gustó, que había arrogancia en algunos momentos de sus compañeros. También habló acerca de la convivencia y de muchos tipos de energía que había en cada persona. Y veía como algunos trataban de ponerse encima de otras personas. A Gema le preguntaron también que a qué participante del desafío no olvidaría. Ella primero mencionó a Guajira, pero también dijo que Sarita, porque a Sarita pues con el tiempo compartió con ella, le enseñó mucha humildad y mostró que tiene una manera de ser bastante especial. Y de los hombres, dijo que nunca olvidaría a Ceyzein, porque es una persona muy centrada y tiene una energía ganadora. Por supuesto, también le preguntaron acerca de su cabello. Le preguntaron que si valió la pena haberselo cortado. Esta dijo que sí, que la vanidad era importante, pero que el sacrificio sí valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!